El amuleto personal de abundancia, que cambiará tu vida financiera. En el mundo de los amuletos y talismanes, pocos objetos tienen la reputación y el poder de atraer la abundancia como los amuletos de abundancia personal. Estos pequeños pero poderosos objetos están diseñados para atraer la riqueza, la prosperidad y el éxito financiero a tu vida. Aquí te presentamos algunos de los amuletos personales más efectivos para mejorar tu situación financiera y cambiar tu vida para siempre. Número 1. Monedas chinas atadas con cinta roja. Las monedas chinas son un símbolo tradicional de la prosperidad y la abundancia. Estas monedas, cuando se atan juntas con una cinta roja, simbolizan la atracción de la riqueza y la buena fortuna. Colócalas en tu cartera, bolso o en un lugar donde guardes tu dinero para asegurarte de que la energía de la abundancia siempre te acompañe. Número 2. Llave de la prosperidad. Una llave antigua o una réplica puede ser un poderoso símbolo de abrir nuevas puertas y oportunidades financieras. Conságrala con una intención clara de atraer riqueza y prosperidad a tu vida. Lleva esta llave contigo, colgada en una cadena o guardada en tu bolso, para desbloquear el flujo de dinero y éxito. Número 3. Billete de la suerte. Un billete de la suerte es un billete de cualquier denominación que se guarda como símbolo de prosperidad. Dóblalo en un triángulo y colócalo en tu cartera o bolsillo. Cada vez que lo veas o lo toques, recuerda tus objetivos financieros y refuerza tu intención de atraer abundancia. Este billete actúa como un recordatorio constante de tu compromiso con la prosperidad. Número 4. Ojo turco. El ojo turco, también conocido como nazar, es un amuleto tradicional que protege contra el mal de ojo y las energías negativas. Tener un ojo turco en tu espacio de trabajo o llevarlo como un accesorio personal, puede ayudarte a mantener tus finanzas seguras y protegidas. Al repeler las malas energías, permite que las buenas vibraciones de prosperidad y abundancia entren en tu vida. Número 5. Piedra de jade. El jade es una piedra venerada en muchas culturas por sus propiedades de atracción de la abundancia y la buena fortuna. Llevar una pequeña piedra de jade o usarla como una joya puede ayudarte a mantener un flujo constante de dinero y oportunidades. El jade también se asocia con la sabiduría y la calma, ayudándote a tomar decisiones financieras acertadas. Número 6. Trébol de cuatro hojas. El trébol de cuatro hojas es un amuleto clásico de buena suerte que se cree que trae fortuna y prosperidad a quien lo posee. Si encuentras un trébol de cuatro hojas real, consérvalo cuidadosamente. También puedes usar una réplica en forma de colgante o guardar una imagen en tu cartera. Este símbolo no solo atrae la buena suerte, sino que también protege contra la mala fortuna. Número 7. Bolsita de hierbas para la abundancia. Una bolsa de hierbas es un amuleto personal sencillo pero muy eficaz. Llena una pequeña bolsa de tela verde con hierbas asociadas con la prosperidad, como la canela, el laurel y la albahaca. Llévala contigo o colócala en un lugar donde manejes dinero. Esta bolsa actúa como un imán para la abundancia, atrayendo oportunidades y suerte financiera. Los amuletos de abundancia personal son herramientas poderosas que pueden cambiar tu vida financiera cuando se usan con intención y fe. Escoge el que más resuene contigo y hazlo parte de tu rutina diaria. Con el tiempo, notarás como la energía de la prosperidad y la abundancia comienza a fluir hacia ti, transformando tu vida financiera de maneras sorprendentes. Hasta la próxima.